como va gente seguimos haciendo reacciones de palmas de margar que aquí estamos seguimos al pie del cañón muchas gracias a la gente que se sigue suscribiendo muchas gracias a la gente digamos está ahí en el instagram también siguiéndome loco con dos oídos acá vayan a dar ahí un poquito de cariño que ya casi llegamos a los 10.000 estamos ahí a puntito caramelo vamos a ir con un apellido de otro de nuestros mecenas el amigo eduardo aguilera lópez capo total ahí en el infernal vamos a ir con un tema de inter y mani hemos hecho una entrevista así que sabemos muy bien por dónde vienen los tiros a mí me encanta cuando ya hablamos con alguien porque la sacamos bastante y sabemos por dónde ir en los tipos de producciones la canción se llama tu rebelión así que vamos a darle y escuchamos lo que pidió y el amigo y loco rapidez tac 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 right siringus cuenta el amigo meriño este es un capo tremendo tremendo compositor y fíjense la limpieza que tiene para tocar este hombre ya se nota porque es un tipo trabajador realmente digamos de conservatorio se nota la base musical que tiene que es enorme y a eso le das digamos una un toque de de lo que es lo que es un artista no porque este es un artista increíble es que un compositor enorme es completísimo es completísimo gran arreglista maneja la lo que son las escalas los tonos la armonía la melodía todo todo lo convergente para hacer una canción el tipo lo tiene ya totalmente digamos sabido y en todo no se le puede poner un pero escuche como suena esta guitarra de limpia y la cantidad de cosas que hace de distintos géneros utiliza cosas del flamenco utiliza cosas de lo que es el folclore es completísimo este tipo y fíjense cómo maneja como a veces te hace arpegio con eso a veces te hace rítmica maneja muchos elementos escúchenlo no puedo ser tan capo lo con tres elementos está excelente te hacen man cosa que te pasa Guitarrita ya suena increíble El bombo astralo que suena Qué hermoso sonido que tiene ese bombo legüero Por Dios, qué bien tomado Que está esta grabación, me encanta Esta es teoría de cuerdas de DVD Consíganselo porque tiene un sonidazo Qué bien Y no veo que esté grabado con elementos De otro planeta, digamos No tienen un Newman Son instrumentos direccionales Los micrófonos están tomados Las voces totalmente ahí Por lo que veo no hay ninguno que tenga Bueno, el acordeonista creo que tiene un micrófono ahí cerca Que puede llegar a cantar Pero por lo que veo son todos Va a ser instrumental No veo ninguno microfonado ahí para cantar Pero bueno, quizás me equivoco Pero cómo suena esto Escuchen lo que es el bombo y el contrabajo cuando entran Esto es una hermosura Esto es para ir al frac El que no vaya de traje Esto lo voy a decir como una cosa, digamos, personal A los que vayan ahí a ver un concierto de estos muchachos Y vean que no se llaman, aunque sea algo delicado Pónganse un pañuelito acá en una camisita Algo, algo de elegancia Porque si no se pudre Escuché, mandé trae el contrabajo Vaso, eh Acá Mirá, le meten la baratisca Tomamos con esto un pirito Un pirito tirito ahí Medio, eh No me pongas entero Porque si no es Estamos hablando de elegancia, Catrina El cantante no está ahora Trenzó los hilos De un viejo dolor Es Rally Claro, porque decía Rally Barón Nuevo parece que Me parece que Porque A ver Sí, Rally El texto es de Rally Y parece que lo canta Creo que es Es Rally No estoy seguro si el texto es de Rally Y eh Porque este Ahora El que estaba conmigo Que le hice la entrevista Que era el cantante Que tocaba casi siempre el charango Acá lo veo con unos rulos impresionantes Yo no sé si en esa época Creo que sí Que es él ¿No? No está Rally aquí Vamos a ver A ver Estoy seguro Porque no me acuerdo Ni la cara de Rally Yo me acuerdo de Rally Vino aquí a Palma de Mallorca Y todo Pero como yo estoy medio loco Vamos a buscar a Rally A ver si es Rally Porque Me suena Al que estaba Al que le hice la entrevista Que perdonen Que no me acuerdo de los nombres Eh Barón Nuevo A ver Cómo es Rally Si es Rally Rally querido Perdón I'm sorry No me acordaba Estuvo aquí en Palma y todo Hasta que yo creo que Estuve hablando con él y todo Bueno, así es loco estoy Por eso el nombre del canal Seguimos Y tras su paso de grito y arena Tiene algunas facciones parecidas Al charenguista de Nuestra canción Todo lo puede El silencio de un árbol Todo lo sangra La flor del cardón Escuchen porque Cómo centralizan la voz Es una cosa increíble Porque la voz Es toma única Tiene unos AKG Ahí Los audífonos Que son increíbles Cómo suenan esos Aparte son los de acústicos Los que son doraditos Tienen un sonido Muy especial Muy particular Con mucho brillo Y bueno Aquí el micrófono Es un Newman Que suena de la hostia Yo estaba esperando Ahí que venga un cantante De los que estaban ahí En cámara Pero a este lo tienen En una cabina Totalmente alejado Esto creo que es una grabación En directo Después ponganme en situación Pero creo que sí Es un DVD Que está grabado totalmente en vivo Por lo menos lo que hablamos Con los muchachos en la entrevista Así que no me van a mentir Y bueno Increíble Rally Un capo de Argentina también Con un sonido muy moderno Le dio un toque distinto al folclore Así que sus textos Y la música de los muchachos Todo lo canta tu voz milagrera Todo lo puede Como el amor De tu semilla Germinan los rostros De la memoria De tu canción De los desiertos A las montañas del sur Canta el viento Tu rebelión De los desiertos A las montañas del sur Canta el viento Tu rebelión A ver ahí Van a hacer coralidad seguro Está esperando el amigo ahí Su turno Y lo que digo Hay toma de voces En distintas partes Hay postproducción Después díganme Porque yo creo que era un directo Digamos totalmente completo Pero está tocando la guitarra De un lado Y no va a cantar del otro Que es mago Así que después Pónganme bien como está Porque yo Con lo que hablé con ellos Me parece que me quedé Con el que era Totalmente en directo esto Pero por lo que veo Digamos Las voces Las voces Las metían por un lado Se puede hacer eso Digamos totalmente instrumental Y luego le mete las voces Después díganme El que tenga más información De cómo se gestó Este teoría de cuerdas El DVD Y quién lo tiene Porque esto hay que tenerlo Está buenísimo Lo que digo Me gusta mucho La sonoridad Que le da el contrabajo Y el bombo acá Es como que te hacen Todo, todo Digamos La estructura de la canción Descansa en esa base Y te da muchísima musicalidad Lo que es la voz de este tipo La letra está buena La lírica Que maneja el amigo Rally Y bueno Hay que ver ahora La combinación de voces Que van a hacer Que está esperando ahí el amigo Y las guitarras Ya lo dije Lo que pienso Ese sonido de caja Esa ejecución Tan magistral De este tipo Y la capacidad Que tiene para Para, digamos Crear música Es muy Esto está todo muy arreglado Ustedes no se dan cuenta Pero, digamos Bueno Muchos se dan cuenta De lo que son Cómo unen las partes Son todos arreglos Uno tras de otro Uno tras de otro No te hacen un acordecito Y te pasas a otra parte No, no, no La unión tiene Una complejidad enorme Dentro de esta música Que normalmente Es simple Sencilla Porque fíjense Que es rítmica Pero ellos la hacen arpegio La hacen un demonio A la canción Un demonio musical Porque es tan Tienen tantas cosas Tantas Juegan con tantas cosas De la composición Las armonías Las melodías Las escalas Que utilizan Bueno Ni hablar de los arreglos Lo que digo Estos tipos son muy capos Todos Todos los que tocan ahí Hasta que toca el bombo Que está haciendo una cosa rítmica Es multidrompetual Dentista Toca charango Una forma sensacional Fíjate si te va a ir de tempo Este tipo El que toca el bombo Me encanta Porque tiene el ritmo En la sangre Es impresionante Como maneja el ritmo De hombre Y bueno Después Conjugado con el contrabajista Que también Es de escuela Hay mucha complejidad Con un aire De simpleza Voz de la música Voz de la América Roja y morena Sangrando lunas De adobe Y de sal Sigue en tus manos Surcando el camino El acordeón Lo que le da A la izquierda Y la guitarra Están buenas Porque como ustedes Lo ven en el escenario Así suenan En sus oídos ¿No? El que está en medio Merino creo que es El apellido Suena totalmente A la izquierda Y el otro A la derecha En el oído Está muy bueno Porque tú ves Lo que está sonando Después del contrabajo Que están atrás Suenan todo al medio La voz de Rally Totalmente centrada También Con una toma única Y una voz muy melosa Entre agudos Y medios ¿No? No tiene esos graves Tan potentes Sino que Su facultad más grande Está ahí en la búsqueda Sobre todo las tesituras Escucha en los finales Cómo se escucha Ese rasguido O esos detalles ¿No? Que utiliza Es espectacular La voz por eso Hacen toma única Porque no necesitan más Y suena todo espectacular Y me gusta la combinación De la guitarra Sobre todo el de la derecha Te va metiendo rítmica Y el otro va jugando Mucho con los arpejos Mire cómo está haciendo Y va sonando Una cuerda Arriba la otra Hace el ser barrido ¿No? Como la nieve De la cordillera Se hizo un torrente Tu corazón Me gusta mucho Cómo utiliza El torrente ¿No? Muy del norte De Argentina ¿No? La forma de encarar Vocalmente la voz Excelente Excelente Aparte Eso hay que Digamos Enfatizarlo ¿No? Cuando es una De una región Más esta gente Ama Ama su zona Entonces está muy buena Y va latiendo Y va latiendo En la voz En el mundo Cantor Y en los sueños De un solador Y va latiendo En la voz En el mundo Cantor Y en los sueños Otro Otro level Estos juegan En otra liga Escúchame Porque son Pocos elementos Pero escúchame Que separado Que suena todo Suena ese acordeón Y va latiendo Vamos a ver un bailecito Ahí ¿No? Un picadito Fíjense que melosa Y como está Llegando a agudos Increíbles Pero no necesita Hacer ningún esfuerzo Es totalmente Dominada la voz Excelente Fíjense que está Tranquilito No transpiró nada No pegó un grito No rompió una vez Es melodía pura Excelente Una voz muy natural Mira a mí Como está pensando Así como diciendo Ahora viene Y va latiendo En la voz El nuevo cantor Y en los sueños El soñador Y va latiendo En la voz El nuevo cantor Y en los sueños El soñador Me gusta esta banda Porque digamos Van variando Los músicos Increíble Aquí no está Coblón No está El amigo Digamos El otro instrumentista Que casi Compositor también Al igual que Menino No está tampoco Aquí en esta canción Va desapareciendo uno Entra en otro En alguna canción Es increíble Digamos Eso está muy bueno Habla de Digamos De lo que esta banda La humildad que tiene Ustedes lo vieron en la entrevista Son tipos Súper Súper amables Y son históricos Esta gente Digamos Junto con el intimal histórico Que también Fueron los que conformaron La banda Lo que quedaron ahí Y bueno Después se fueron a juntar Nuevas generaciones Está buenísimo Eso por ahí Hay como una cierta Veo que hay Bandas Entre comillas Que van el histórico Que van el normal Eso me parece totalmente Yo no lo veo tan bien Porque Está bueno que se haya enriquecido Hubo diferencias Se separaron Hubo problemas con el nombre Yo sé que hubo Un tema legal Bueno ese tema Un poquito se pone Un poquito ahí Un poquito más turbio Pero eso no es turbio Para la gente Sino que es un problema De ellos Que bueno Uno piensa que tiene ese nombre El otro Que se solucionó Ya está Son bandas distintas Hacen cosas totalmente Con su estilo Y ya está Yo lo veo caída Y ahí murió la cosa Para mí Y después lo que me interesa Es la música Y no porque Digamos No nos metamos En cosas judiciales Eso es aparte Todas esas cosas Que sean aparte de la música Sepárenlo Basta Dejen esas cosas Porque no No suman para nada Y separan Separan Porque te gusta una canción Del otro No la vas a escuchar Porque no Hay que ser fiel a uno mismo Si te gusta Intirimani Intirimani Y bien Y el histórico también Todo bien Con todos Yo creo que Eso suma muchísimo Porque el otro se para Todo fue Del silencio De un árbol Todo lo sangre A la flor Del cardón Todo lo salta Tu voz Y la agrera Todo lo puede Hola gente La policía La policía Ya me aguarda Como el amor Rizó su voz De esotérica esfera Fíjense que voces Están distintas Fíjense la anterior Con esta Cómo juega Más con la melodía Fíjense Cómo se miran los artistas Porque la admiración Que tienen De uno De otro Uno admira Sobre todo La carrera de otro Y cuando se juntan Se ven esas caras De ilusión Cuando está saliendo Una canción Que es tuya Y que la está ejecutando Una persona que te gusta mucho Cómo es su arte Es excelente Me encanta Ver las caras De los artistas Cuando hacen esos Feats O cuando hacen Esas ayudas Esas combinaciones Porque se nota Los artistas son gente Muy Que tienen sus ídolos Hay gente que no lo dice Por una cuestión de ego O lo que sea Pero es impresionante Cómo admiran A otros artistas Y cuando se juntan Se denota en la cara Para el radio Tienen que cantar Con estos motos Llegarse Increíble Y para los motos Con el agua Con el radio también Que bien Que maneja los audios De tu canción De los desiertos A las montañas Del sur ¡Pará! ¡Párenlo! Escuchen Que fue ese agudo Que bien dominado Eso es lo que yo hablo Los domina perfecto No rompe Hacen sufrimiento Así para abajo Fíjense que ni se le hinchan Las venas Escuchen cuando mete ese ¡Rebeli! ¡De los desiertos A las montañas Montañas Del sur Y cómo iban a armonizar En graves Y en cudos En amigos Canta el viento Fue grabado Porque yo me quedé Con lo que hice En la entrevista Que era totalmente En directo Que fue grabado Esto Pero veo que hay Postproducción Digamos Porque lo veo Cantando y tocando La guitarra Al mismo tiempo O sea que para mí Tocaron totalmente En instrumental Y luego metieron Las voces Quizás estoy equivocado Hasta puede estar Grabado en otro estudio También las voces Luego Así que después Pónganme por favor En los comentarios Cómo se gestó Todo esto Así que nada Muchas gracias A nuestro A nuestro Mecenas El amigo Eduardo Aguilera López Por pedir este pedazo De temón ¿Qué es esto? Eduardo Aguilera López Me pone Y es Aguiló ¿Qué es Eduardo Aguilera López? ¿Cómo es el tema? Me pone Un nombre al lado Y el otro Y el otro Pónganme Aguiló Directamente ¿Qué es Eduardo Aguilera López? No lo conozco así Aguiló Aguiló Querido Yo hablando Diciendo ¿Quién es? ¿Quién es esto? No lo conocía muy bien Aguiló Crack querido Bueno ahora ya sabe Todo el mundo Tu nombre y apellido Así que En el nombre de padre Le digo Aguiló querido Crack Nuestro Nuestro moderador Ya inicial Con Titox Ahí los dos Ahí al frente Con Rale Con el amigo Todos Todos los amigos Ahí que están Bueno Vale Grande 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 Están desde el inicio Conmigo Los quiero mucho La verdad Y bueno Él está haciendo Su carrera También como productor Así que toda la gente Sígalo Es una persona Sobre todo en Instagram Que está representando A nuestra amiga Brora Quinta Y está Empezando Sus andaduras En la industria musical Así que tiene todo Mi apoyo Un capo total Un capo total Así un tipo Super íntegro Lo que dice Va a misa Digamos A mí me Yo lo considero Una amiga Así que Aguiló Eduardo Aguilera López Ahí no te tenía Gracias gente Arrivederci